No. Señora secretaria, ¿tenemos algo? Ya estamos. No, presidente, no hay nada para las cuentas. Ya. Bueno, a algunos les alcancé a explicar antes y ahora formalmente, el señor presidente del Banco Central tenía programado de hace varios días una sesión también virtual donde tenía que dar él una conferencia en una institución de nivel nacional. Así que me dijo que se iba a incorporar una vez terminara eso. Iba a ser tipo día y media, pero que nos iba a mandar a la persona que sabe que es don Juan Pablo Araya. Así que esa es la situación en la que estamos con el don Mario Marcelo. El señor ministro de Hacienda está y los colegas, ya estamos todos en la sesión de ayer, no alcanzamos a votar en general el proyecto referente a la reforma al Banco Central de su ley orgánica y la reforma constitucional, que produciría una modificación que permitiera al Banco Central adquirir bonos del mercado secundario. Así que si le parece, colega, lo que podemos hacer formalmente es someter a votación en general el proyecto y luego empezar a conocer cada uno de los artículos y las indicaciones que se han planteado. El presidente pone en votación en general el proyecto de reforma constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender el mercado secundario y instrumentos de deuda emitidos por el fisco en circunstancias excepcionales. Senado de Coloma. Yo voto a favor. Presidente, entiendo adicionalmente que es una medida de carácter bien excepcional, para dejar una herramienta adicional a la que tiene el Banco Central para cuidar la estabilidad financiera y el control de la inflación, que son las dos características principales, creo que tienen que ser en consonancia directa con la ley orgánica que está propuesta. Obviamente no sé discutir, pero creo que eso es lo que a mí me parece que apunta en el sentido correcto. Pero yo reitero lo ultra excepcional de esta norma que puede ser necesaria y que se refinja obviamente como está definida la ley a los bonos del mercado secundario del Estado. Voto a favor. Senador García. Voto a favor. Senador Lagos. A favor, señora secretaria. Senador Montes. Yo voto a favor, pero en este marco quisiera hacer una pregunta tanto al presidente del Banco Central como al ministro, porque creo que esta no es una discusión abstracta, no es solo una discusión de la concepción de la autonomía del Banco Central, que yo al menos, nosotros estamos convencidos que es necesaria la autonomía, pero obviamente que hay que ir adecuándola a los tiempos. Y mi pregunta es sobre la realidad, porque esto tiene una dimensión muy importante para los escenarios, el escenario de profundización de la pandemia, que es un posible escenario, y un escenario post-pandemia muy agudo. Entonces, a mí me gustaría preguntar qué realidad económica se puede llegar a vivir y cómo prepararse para enfrentarlo. Uno de los que se está discutiendo afuera, hay un enfoque que dice menos globalización, más para adentro, hay otro enfoque que dice una nueva gobernanza mundial, un nuevo tipo de globalización, y otro que es todo igual. Bueno, para mí lo que me preocupa es el manejo de la deuda. ¿Cómo se va a manejar el costo de esta crisis? ¿Cómo se va a operar en las economías con estas nuevas realidades? Que no son, porque va a ser mundial, no son iguales que de otro momento. Yo le preguntaba esto al ministro Brioni y me decía esto se enfrenta con menos consumo y menos inversión. Yo creo que eso es una parte del problema, pero justamente se trata de diseñar instrumentos, de diseñar respuestas, y en ese marco me gustaría ver cómo ven el manejo de la deuda de largo plazo y el rol del Banco Central. Esa sería mi pregunta, yo voto a favor en general, pero me gustaría tener un contexto dentro del cual esto se ubica. Gracias, presidente. ¿Presidente? Yo voto a favor también, señora secretaria. Queda aprobado entonces en general por la unanimidad de los miembros de la comisión. Este es un proyecto de artículo único, con discusión, además en general, con discusión inmediata, y se han presentado indicaciones por el senador Montes. Él había presentado ayer algunas indicaciones, pero las reemplazó en el día de hoy por otras. Yo lo entendí bien. El senador Montes formuló indicaciones. Él ayer había presentado indicaciones tanto a este proyecto como al que modifica la ley orgánica, pero hace unos minutos hizo llegar un documento en que reemplaza las indicaciones que había presentado ayer por otras. Entonces, senador Montes, a lo mejor sería bueno que nos contara en qué consisten las indicaciones o por qué las reemplazó, porque hasta ayer teníamos una y ahora yo no sabía que había. Yo creo que son fundamentalmente las mismas, con algunas precisiones en la forma. La verdad es que se abordan tres temas. El primero, el crédito al fisco y las intervenciones, tanto en el mercado primario como en el secundario. Respecto a los créditos al fisco, se agrega tanto en la Constitución como en la ley orgánica al inciso primero ya existente, que les permite, con ocasiones excepcionalísimas, como la guerra o la hipótesis de estado de catástrofe. Respecto a la intervención en el mercado primario, se permite estableciendo para ello el quórum reforzado a cuatro quintos de los consejeros. Respecto a la intervención en el mercado secundario de que trata el proyecto, se proponen los siguientes cambios. Eliminar la expresión y transitorias, por imprecisa e innecesaria. Se elimina el quórum de cuatro quintos, dejándolo en simple mayoría. Se agrega la posibilidad de adquirir bonos de empresas públicas. Y porque la verdad que las empresas públicas, que me estoy refiriendo concretamente a las cuatro tipos de empresas nuestras que operan en ese tipo de cosas, principalmente Codelco, Banco Estado, Metro y Enap, digamos que son las que tienen algún tipo de operación de esa naturaleza. Respecto a la intervención en el mercado secundario, se elimina la mención a la participación del ministro haciendo en el Consejo del Banco Central por innecesaria, porque el ministro participa cada vez que así lo quiere. Esas son las indicaciones fundamentalmente, presidente. Bueno, entonces, si les parece, vamos viendo una por una, que es lo que corresponde. ¿Ministro, usted quiere decir algo? Sí, presidente. Gracias. No, solo tratar de responder la pregunta que hacía el senador Montes. Bueno, primero señalar que yo, desde que no tengo recuerdo de haber dicho que tenía que haber una baja en el consumo o en la inversión. Si en alguna parte se leyó eso, agradecería que me digan dónde. Pero creo que la pregunta del senador, que es muy pertinente y muy amplia, yo tengo creo que una parte de la respuesta nomás, me atrevo a sugerir que son las lecciones que hemos sacado de esta crisis, que es el valor de la institucionalidad fiscal, para poder responder precisamente en momentos de emergencia, con robustez, con amplitud de política fiscal y con capacidad de endeudamiento, que naturalmente no se puede obtener si es que esa responsabilidad fiscal se desvirtúa. Y por eso que yo siempre he valorado mucho la institucionalidad que se ha construido en el pasado en distintos gobiernos y he hecho un llamado a seguir robusteciándole. Creo que eso además lo tuvimos a la vista en el acuerdo que firmamos, donde parte importante de las conclusiones de los acuerdos era la necesidad de volver a ordenar las cuentas en el mediano plazo, había o terminada la etapa de gasto extraordinario, transitorio que vamos a estar enfrentando. Y eso naturalmente impone también un techo de deuda y todo eso se resume en un proceso de consolidación fiscal que es lo que está plasmado en ese documento. Creo firmemente en aquello, lo que es condición necesaria para cualquier cosa que hagamos, porque la institucionalidad fiscal, insisto, resulta clave, ha resultado clave en el pasado y se prueba esencial en momentos críticos como este. Por lo tanto, hay que valorarla y robustecerla en el tiempo con toda la fuerza que sea necesaria. Gracias. Muy bien. Bienvenido, don Mario. Qué gusto de tenerlo por estos lados. Gracias, don presidente. Bien, entonces. ¿Vimos con las indicaciones, presidente, entonces? Vamos con las indicaciones. Estaba mirando. No las alcanzaste a colocar en el comparado, ¿no? No, para el otro, para el de la vida orgánica, ya se está elaborando un comparado, pero aquí no fue posible. No son tan difíciles de seguir en todo caso, presidente. Entonces, si puedes... La primera indicación, estas son indicaciones al inciso segundo que se propone intercalar en el artículo 109 de la Constitución. Entonces, la primera de las indicaciones suprime la expresión y transitorias. de tal manera que va a quedar sin perjuicio del anterior en circunstancias excepcionales y no transitorias. Solo en circunstancias excepcionales. No tenemos el texto al lado, ¿no? El cual se le va... Eduardo, ¿podrías compartirle el comparado mejor? El comparado de... Es mejor tener el comparado porque ahí vamos viendo con el texto al lado. Hay un ruido al fondo, ¿ah? Sí, alguien está hablando. Es la señora de Marci que lo manda. Ahí, ahí silenció. Tío, yo creo que eran las clases de italiano que le hacen a los cabros. Eso puede ser, eso puede ser. Bien. Eduardo va a colocar el... El comparado. El comparado. Estas son las únicas indicaciones, ¿no es cierto? Sí, las del Senador Montes son las únicas indicaciones que se... Ahí está el comparado. Ya. Entonces. Seguramente están enviadas también acá. Están en su WhatsApp, efectivamente están en su WhatsApp. Perdón, estamos viendo ahora la reforma constitucional, asumo. Vamos por orden. Estamos por orden, el Senador Lago. Y vamos a partir, entonces. Estamos viendo las indicaciones hechas al proyecto de reforma constitucional. Es decir, el mensaje... Así es, así es. Así es, así es. Muy bien. Entonces, están viendo indicaciones a su segunda columna, a la segunda columna, y la primera suprime la expresión y transitorias, de tal manera que quedaría interjuicio del anterior en circunstancias excepcionales en las que asilo requiera la preservación. El Senador Montes, usted que es el autor de la indicación, ¿cuál es el sentido? No, el sentido es bien preciso porque el periodo de duración va a depender de la decisión que tome el Consejo. No necesariamente tienen que ser transitorias. Eso no aporta nada. Lo significativo, lo relevante, es el carácter excepcional. Por eso el transitorio no nos parece, y por el contrario, como que limita la capacidad del Banco Central de poder usar este instrumento cuando haya situaciones excepcionales que así lo ameriten. Además, una cosa, yo supongo que todos estos papeles que compra o bonos que compra en el mercado secundario los puede acumular. No hay nada que lo obligue a venderlo inmediatamente, dependiendo mucho de cómo se gestiona el Banco Central. O sea, eso no está dicho en uno y otro sentido, pero yo supongo que puede operar, puede mantenerlo todo el tiempo que su propia racionalidad, su propio análisis lo recomiende. El transitorio creo yo que no aporta. ¿El Ejecutivo o el Banco Central tiene alguna opinión? ¿Ministro? No, lo transitorio es fundamental, presidente, porque está en la idea matriz del proyecto que está en una facultad excepcional que dice relación con una situación eventual de compromiso de la estabilidad financiera y por su propia naturaleza ese compromiso o efectuación en la estabilidad financiera es una situación excepcional transitoria. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Presidente? ¿Presidente Mario? Sí, a ver, cuando yo presenté ayer la manera en que esto lo, en cómo ejercería el Banco Central estas facultades, hacía un poco el paralelo con lo que hemos hecho con la compra de otros bonos, entonces por ejemplo en el caso de la compra de bonos bancarios nosotros anunciamos un programa para comprar una cierta cantidad un cierto volumen de bonos durante un cierto tiempo entonces eso es lo que le da el carácter transitorio o sea, cada vez que se invocara esta esta facultad tendría que señalarse durante cuánto tiempo pretende el Banco Central abrir este poder comprador de bonos y luego eso no significa que los vaya a mantener eternamente pero tampoco significa que los vaya que vaya a ponerse una fecha inmediata para venderlos porque por supuesto eso significa entregar información al mercado que le genera un costo eso está recogido en el texto de la ley de la reforma a la ley orgánica para efectos de cuándo se va y cómo se va revirtiendo estas operaciones pero ambas son consistentes con el carácter transitorio que se le da a este tipo de operaciones si el que quedara solo excepcional podría extremando los argumentos decir que se hace una excepción y se requiere a lo mejor de en un tiempo hacer varias compras no necesariamente es una sola me imagino que lo transitorio va vinculado a un lapso de tiempo más que a la excepción de comprar entiendo así el complemento de los dos conceptos que plantea en la moción y por eso le preguntaba al senador monte claro si la decisión la toma el consejo también se puede inferir que las circunstancias excepcionales pueden ser varias y por eso podría comprar varias veces bonos pero no así el tema del tiempo ¿puedo? bien presidente presidente estoy pidiendo senador lago voy a tratar de hacer un símil con algo que está ocurriendo hoy ¿quién tiene la palabra? perdón me perdí se la había dado al senador colombo y luego usted senador lago pero no hay problema muchas gracias regalo si lo mismo cortito recordemos aquí nosotros recibimos a los expresidentes del banco central lo vimos al presidente del banco al ministro de hacienda latamente sobre el tema y esta a mi juicio yo entendí que esto era casi como de la esencia había una cosa de excepcionalidad pero también son autorizaciones por un periodo transitorio porque si no pasa a ser eventualmente una herramienta permanente y eso tiene un efecto en los mercados completamente distinto yo lo entiendo esto con una situación excepcional tendría que ser calificada por cuatro o cinco miembros del banco y además por ese periodo un periodo transitorio porque si si no puede ser un periodo más permanente yo creo que eso podría ser un cambio sustancial y una línea distinta que ha hecho que el banco central tenga hoy día un mérito particularmente respecto a su autonomía no estar vinculado a política fiscal de todo lo que oí destacaban esta característica de transitorio entonces yo quería nada más que recordarlo porque cuando vi la indicación del señor senador Montegama me acordé exactamente lo que había notado esto es bien de la esencia de la reforma a mi juicio por lo que vi básicamente de quienes transversalmente opinaron en función de que esto puede ser una herramienta para un en una lógica transitoria eso es lo que yo no entendí por lo menos respecto a esta que se habló pero con suerte que saqué todo lo de arriba y la rescate tiene que tener el micrófono abierto para que para que no se interrumpa todo se entendió pero no presidente que yo más allá de que yo creo de verdad que la norma es por su naturaleza y por su efecto transitorio si recuerdo además que todo lo que pusieron en su momento validando esta opción también marcaron la característica de transitorio diría constancia por lo menos de ese de ese recuerdo que creo que fue importante por lo menos para poder avanzar en esta en esta respuesta gracias senador sí gracias yo leo la la propuesta del ejecutivo y después voy a la propuesta del senador monte la indicación y yo distinguiría lo que son las circunstancias excepcionales de las atribuciones que tiene el banco central respecto a la transitoriedad transitorio de las facultades que se está dando al banco central la facultad es permanente que ejercerla en circunstancias excepcionales o sea me explico como está redactado hoy día lo que viene del gobierno dice siempre justo lo anterior en circunstancias excepcionales y transitorias entonces está hablando sobre temas como factuales no es un tema que queramos o no y eso cómo se va a calificar la transitorialidad esa es una primera pregunta que le hago porque hoy día entonces y yo siento que lo que estamos discutiendo es cuánto tiempo dispone o por cuánto tiempo se extiende esta facultad que se puede ejercer esta facultad que le damos ahora al banco central en qué circunstancias las gatillas en qué minuto y me imagino que eso estará reglamentado va a quedar reglamentado de alguna forma no sé si es la ley orgánica de otra manera le doy un ejemplo actual hoy día nosotros estamos con un estado de catástrofe que es excepcional yo entiendo que es excepcional uno vive en estado de catástrofe bueno hay países que sí pero nosotros estamos nosotros estamos en un estado de catástrofe que es un estado de excepción más allá que jurídicamente el concepto es algo excepcional y la duración del mismo de hecho está regulado hay que renovar el estado de catástrofe se entiende todo que es transitorio porque es excepcional pero lo que hace es fijar una institucionalidad para que algo que se contempla que se pueda aplicar a partir de un hecho un hecho excepcional un hecho excepcional que la se otorgan facultades que se pueden ejercer transitoriamente entonces yo trataría de distinguir no quiero enredarlo pero así como está escrito así como está escrito no sé si es lo mejor porque lo que yo quiero es que hay ahora mi opinión lo que yo quiero es que exista esta facultad si ya entiendo lo que anda buscando el gobierno y el banco central con las facultades que tiene pues yo quiero dejarla lo más acotado posible el ejercicio de esas facultades esa es mi opinión pero así como está reactado no cautela mucho porque está está suponiendo que las facultades las circunstancias excepcionales van a ser transitorias y la transitoriedad puede ser no sé no sé la duración que tiene eso bueno ok alguien quiere hacer algún comentario no yo yo primero de lo más general que respondió el ministro yo creo que las nuevas realidades exigen nuevas respuestas y nuevas flexibilidades y creo que no tenemos claro que va a ocurrir yo cuando le dije lo de bajar el consumo y la inversión fue una conversación con usted que usted dijo hay que apretarse se va a consumir menos se va a poder invertir menos va a estar más chico bueno yo creo que junto a eso hay que pensar en cómo vamos a generar instrumentos para un nuevo tipo de forma de crecer y expandir y desarrollar pero en este caso a mí me parece que en la post crisis hay que ir pensando en nuevas flexibilidades nuevas formas de enfrentar respecto a la indicación yo el comentario del senador Lagos va en el sentido de lo que está aquí si si lo que quieren decir es lo que se plantea o sea no está bien expresado en la redacción porque aquí se habla de circunstancias excepcionales y circunstancias transitorias las circunstancias no las medidas que es cosa distinta entonces lo que está la pandemia que es lo que hoy día una circunstancia excepcional y transitoria es una circunstancia excepcional el carácter transitorio de las medidas va a depender mucho de qué medida de qué de qué respuesta requiere cada situación y yo en ese sentido creo que estaría más redactada si fuera el argumento lo transitorio no aporta mayormente creo que está dependiendo de lo que el banco quiera hacer respecto a que sea permanente o no en cuanto la facultad para ejercer esas medidas porque aquí la facultad es para circunstancias excepcionales las medidas tendrán el carácter transitorio dependiendo de los escenarios yo creo que habría que hacer una precisión si existiera el argumento que ustedes plantean los transitorios no es mucho lo que aporta en esta redacción bien señor Coloma es un debate que viene importante digamos y es un debate que no discutimos ahora no discutimos nunca yo entiendo el razonamiento del senador Montt respecto por así decir el mundo que dice elementos distintos para lo que viene pero yo creo que nosotros no podemos perder nunca de vista cuál es la función del Banco Central Banco Central no tiene una función como tiene el Ministro de Hacienda o no representa una función como que puede ser director de presupuesto es tiene por objeto cuidar la estabilidad financiera comprometerse con un rango y cumplir un rango de inflación y asegurar una cadena de pago entonces yo trataría de por esta vía darle una función distinta a la que tiene a menos que uno crea en otro Banco Central que es una cosa que encuentro que realmente se puede discutir ahora creo que la gracia de nuestro Banco Central es que ha sido muy una institución muy respetada valiosa y eficiente en las tareas que hoy día tiene entonces yo trataría siempre ordenarlo en función de cómo mejorar las capacidades para esas funciones no para funciones distintas que son propias insisto de un gobierno o de un director de presupuesto en materia de gasto fiscal entonces por eso por eso tengo una visión distinta de la lógica que plantea el senador Montes y que es una ejecución perfectamente plausible de dar yo creo que el esencia si creemos que el Banco Central tiene la función que actualmente se establecen en la Constitución y se establecen sobre ella orgánica y en función de eso vemos que hay situaciones que habría que agregarle una facultad por esencia y eso lo explicaron todos que fuera excepcional excepcional es podemos claro se puede la ley orgánica está incluso mejor definido pero que las medidas que se tomen adicionalmente y tanto la convocatoria sea transitoria porque si no puede ser puede entenderse sobre todo la historia de la ley que nosotros borramos el concepto transitorio solo puede entenderse que hay una perspectiva más de permanencia y eso yo creo que debilita o más que altera bien sustancialmente la función que tiene el Banco Central hoy día en Chile por eso que es un tema que no es menor y por eso me doy cuenta que tanto el Ministro de Hacienda como el Banco Central yo tiendo a pensar que no están de acuerdo con ello precisamente por eso no es porque mala o buena redacción es porque hay tareas del Banco Central que ya están asignadas algunos pueden creer que hay que cambiarla pero no a través de esta norma que en mi juicio más genera un aumento de dudas respecto aquí le digo lo que puede inferir el tema las tasas como algo se explicó ayer y como uno ha podido leer el día de hoy en algunos numeranos que llega entonces yo creo que este es un tema bien significativo para dejarlo en buena línea yo creo yo soy partidario de esto porque creo en los roles que tiene el Banco Central creo que eso es la clave la esencia no soy partidario de cambiar eso dentro del proceso económico y si darle transitoriamente algunas facultades que pueden aparecer necesarias y excepcionales cuando hay también elementos que la justifiquen muy excepcionalmente por lo menos quería ver esa que veamos ese tema porque ese tema es bien sensible y bien decisivo para efecto de tomar decisión ¿Presidente? ¿Qué fue? ¿Presidente? Yo creo que se cayó mi impresión es que de repente estaba pero que se enojó bueno hago un comentario a eso mientras llega el presidente no yo me auto designo presidente el ejercicio excepcionalmente de manera transitorio transitorio sobre todo y excepcionalmente excepcionalmente oye yo lo que yo lo que quiero señalar es algo respecto a lo cual apelar que es una cierta flexibilidad para el banco eso porque yo estoy de acuerdo que aquí no están en discusión las funciones y no no debería ser porque para tener una discusión de funciones hay que tener una claridad distinta sin embargo y por eso no me parece que hay que entrar sin embargo cada día más tenemos que empezar a incorporar cierta hipótesis del futuro y entre otras cosas yo creo que viene una gobernanza distinta y yo creo que pretender pensar que todo esto va a seguir igual como era antes yo creo que bueno puede ser pero tenemos que tener instrumentos ante la eventualidad que no sea yo estoy bastante por la hipótesis de Ricardo Lago Escobar Ricardo Lago Escobar respecto a la gobernanza a la gobernanza más bien continental para enfrentar los grandes pasivos que vamos a tener los grandes problemas financieros que vamos a tener o sea el carácter puramente nacional de los bancos centrales la vida misma le va a exigir asumir otro escenario yo no sé bien la manera ni cómo ni en qué momento lo que sí me preocupa es que para la envergadura de los pasivos y problemas futuros es necesario que tenga la flexibilidad entonces que sea una medida excepcional es decir que sea una circunstancia excepcional pero que tenga la flexibilidad para ver cómo lo va haciendo con con las disposiciones que tome con el la forma de administrar esos 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 bonos esos papeles en fin que tenga esa flexibilidad además que esté o no esté lo encuentro que aporta poco y estaría mal redactado si está como tal porque la circunstancia de la pandemia uno no podría decir que es transitoria es excepcional quizás esto puede durar dos años entonces ¿qué se refiere con transitorio? ¿qué sentido tiene ponerle a la circunstancia el carácter transitorio? el carácter lo define la excepcionalidad bien no sé si hay alguien más me ha pedido la palabra que no los veo a todos acá presidente central usted pide la palabra ¿no? sí don Mario Marcelo tiene la palabra sí presidente o sea a mí me parece que el el tema de la flexibilidad en este momento es es importante porque los hechos se suceden a veces de manera muy repentina y uno requiere de poder responder con rapidez ¿no? el texto del proyecto tal como está me parece que nos da esa flexibilidad en el sentido de que de que por supuesto hay que fundamentar el el uso de esta facultad hay que hay que definir la manera en que se va a usar pero dentro de esas definiciones hay espacios suficientes como para poder responder a condiciones cambiantes ¿no? en buena medida el hecho de que de que se haya de que se haya tomado esta iniciativa refleja que necesitamos ampliar esos espacios de de flexibilidad porque actualmente estamos bastante limitados por el hecho de no poder realizar transacciones en este mercado si eso ya se amplía y como lo explicaba ayer con la cifra la verdad es que el tamaño del mercado de renta fija sobre el cual podríamos influir cambia mucho respecto de las facultades que tenemos hoy día ¿no? entonces nosotros con el texto nos sentimos cómodos en ese sentido y entendemos sin embargo que al mismo tiempo como siempre que a uno le dan mayor flexibilidad tiene que haber mayor fundamentación y tiene que haber mayor rendición de cuenta al respecto y creo que esos temas me parece que están bien recogidos y por supuesto de parte del consejo del banco central no hay sino la mayor disponibilidad en ese sentido ahora solo un comentario adicional en relación a lo que señalaba el senador Montes sobre el tema de los bancos centrales actuando solo en la escala nacional este es un tema de preocupación hoy día y nosotros hemos hecho ya algunas hemos dado algunos pasos en el sentido de generar mayores espacios de coordinación con nuestros bancos centrales hace poco anunciamos que estamos que vamos a ingresar al programa FIMA de la Reserva Federal que permite acceder a la contar con más liquidez en el manejo de las reservas internacionales estamos ya terminando una negociación con el banco central de China respecto a una línea swap en Renbimbi que se ampliaría significativamente respecto a lo que tenemos hoy día yo estaba en contacto con mi colega de acá de la región y con el banco de pagos internacionales el BIS que también está generando algunas ideas al respecto y aquí hay que hay que señalar que en América Latina en esto estamos un poco atrasados en el sentido de que si comparamos con Europa Europa tiene mecanismos de apoyo de liquidez en el manejo de las reservas que es bastante grande algo de eso también hay en Asia en América Latina tenemos un sistema que es más restringido que es el FLAR el Fondo Latinoamericano Reserva pero que es muy pequeño en relación a las cosas que se hacen en otros países entonces nosotros estamos trabajando en esta línea puede ser que en algún momento tengamos que volver al Congreso con alguna iniciativa que requiera un cambio legal pero el hecho de lidiar con temas globales solo a una escala pudiendo actuar solo en una escala local por supuesto es algo que no nos deja tranquilos y respecto a lo cual estamos tratando de poder avanzar bien parece que los escenarios pizarro es de una embriagura mayor no sé si no es transitorio no es que les puedo decir yo asumí excepcionalmente pero entiendo que el carácter es transitorio porque si si no empezaron no pareciera más alguien podría entender que yo me podría quedar definitivamente en el cargo presidente de la comisión me estoy dando un ejemplo para que entiendan que los conceptos de excepcional y transitorio no son equivalentes puede formar una condición complementaria y menos y menos distinguir que es una circunstancia excepcional de lo que son atribuciones transitorias o permanentes pero bueno muy gracias lo recién yo releo perdón yo releo la indicación del ejecutivo ya y sin animos que tener polémica pero no queda de otra estamos trabajando yo creo que la palabra transitoria yo la cambiaría del lugar donde está ahí si alguien quiere leer el texto conmigo me tomo la palabra y lo pondría así sin perjuicio de lo anterior en circunstancias excepcionales en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos el banco central podrá de carácter de manera transitoria comprar y vender o sea mantengo que lo que le importa entiendo al banco es la le dejo la inquietud para colaborar para tratar de se la repito sin perjuicio de lo anterior en circunstancias excepcionales en las que así lo requiere la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos el banco central podrá de manera transitoria o con carácter transitoria o transitoriamente podrá comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumento de deuda o sea ahí yo primero creo que queda bien porque lo que estamos haciendo es frente a una circunstancia excepcional que le va a dar vamos a fijar en la constitución la facultad para siempre de poder ejercerla pero de carácter transitorio ante la excepcionalidad de las circunstancias que es lo que entiendo que quiero yo que queda mejor redactado si hay preocupaciones más de fondo tal vez se resuelvan depende de cómo lo quiera mirar el que está asustado si me permite decir el que está preocupado perdón de que esto pueda abrir un tema no lo cambie mayormente y aquellos que quieran algo más más flexible etcétera tampoco les resuelvan el problema pero por lo menos creo que desde el punto de vista semántico ayuda y ayuda a distinguir los dos conceptos la excepcionalidad de las circunstancias de la transitorialidad o no de facultades para poder ejercerlas las facultades las va a tener siempre pero para poder ejercerlas son de carácter transitorio me ha pedido la palabra sí sí el senador Monte es que no estoy viendo al ministro de Hacienda ahí está yo te quiero complementar mira yo tengo otro texto que podrías ayudar a resolver las preocupaciones y mantener lo que el ejecutivo quería sin perjuicio lo anterior cuando así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos el banco central podrá en forma excepcional y transitoria comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco de conformidad lo estableció o sea ubicar de otra manera cambiar la redacción para mantener este carácter excepcional y transitorio de las medidas bien yo creo que tiene que formar una comisión con ex parlamentarios como dijo ayer el presidente lo haría mejor a ese no me cae ni una duda y se genera el mejor de los climas está sensible oye cómo vamos a estar cómo vamos a estar sensibles un presidente y empieza a hacer estas cosas nos pone recuerda que estamos en la comisión de Hacienda en este minuto todo se mira con diez ojos la quinta para alargar les recuerdo que estamos en la comisión estamos siendo transmitidos para que nos concentremos en los temas y abordamos sobre todo con los adjetivos apropiados a la locación presidente ¿sabes que yo hay dos propuestas como para hacerse cargo un poquito de lo que ocurrió no sé es que yo entiendo las propuestas están está bien lo que no entiendo bien es por qué hay que cambiarlo yo creo que se entiende tan bien se entiende tan claro sin perjuicio en circunstancias excepcionales y transitorias ¿qué es lo que se puede hacer en circunstancias excepcionales comprar y vender en el mercado pero ¿qué es lo que es una circunstancia transitoria por favor ¿qué es lo que es una circunstancia transitoria? no es excepcional y transitoria es una circunstancia les pido por favor que no se interrumpa y pida la palabra para ordenarnos es bueno vuelvo a pizarro sí que se la busco no lo que pasa es que yo creo que claro eso es lo que se define mejor después yo por eso era partidario de haber incorporado lo que se dice en la ley orgánica en esto pero eso es solamente para explicar lo excepcional que es lo que para esto esto importa los transitorios están asociados a lo excepcional que nadie diga que porque hubo una circunstancia excepcional se puede infinitamente comprar y vender en el mercado abierto instrumenta de deuda por el fisco eso es lo que yo no quiero que ocurra y me imagino que el presidente del banco central a quien veo me estoy haciendo no lo veo pero estoy muy limitado mi visión así que puede estar perfectamente ahí eso es lo que yo creo que uno debe buscar siempre y esta es una excepcional circunstancias y transitorias que nadie puede decir que hay circunstancias ¿cuál es la circunstancia? mira resulta que resulta que hay que hacer una nueva gobernanza como dice que cambiar está cambiando la economía la economía cambia siempre o sea que yo generalmente el mundo está hoy día excepcional siempre o alguien puede entender que está excepcional y ahí es donde se complica el tema digamos entonces la greca transitoria me parece lo completa lo ordena yo no veo donde está el problema es lo que me pasa pero a veces era claro lo dijeron todos claro uno siempre puede decir cambio para acá pero es que no le veo sentido lo encuentro que es claro mirándolo cuando uno mira algo claro mirándolo no entiende mucho porque uno podría cambiarlo eso es lo que me pasa sí yo yo por lo mismo que reitero que la propuesta que yo creo que he realizado no porque mi autoría refleja bien porque despeja el concepto de los hechos excepcionales y de la y de la y el uso de facultades pero de carácter transitorio reitero que esa era mi la propuesta se las voy a volver a leer porque me interesa la opinión yo sé que al gobierno le va a interesar mantener seguramente su ¿cómo se llama? su su fórmula inicial pero creo que lo que lo estoy proponiendo volvió el senador Pizarro termino el tiro el senador Pizarro le entrego inmediatamente el mando no no porque está está habiendo una indicación ¿no te parece? sí no es que lo que pasa es que estábamos viendo la primera indicación del senador Monte que es la que pide eliminar el concepto transitorio y y mi mi propuesta es parte de la siguiente base de que no hay que confundir lo que son circunstancias excepcionales de lo que son las facultades que se pueden ejercer con carácter transitorio ¿por qué? porque vamos a dar facultades permanentes al Banco Central otra cosa es que para ejercerlas son de carácter transitorio pero van a quedar en la constitución y lo primero entonces distinguir entre circunstancias excepcionales que recoge lo que está ocurriendo situaciones de hecho con respecto a la posibilidad de ejercer esas atribuciones ¿por qué periodo? ¿o de qué manera? y por eso que la propuesta que yo lo dejo a consideración de la comisión y del ministro y del presidente central es lo siguiente señor presidente si tiene ahí la frase inicial la indicación del ejecutivo dice sin perjuicio de lo anterior en circunstancias excepcionales en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos el Banco Central podrá transitoriamente o se requiere de manera transitoria comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco de conformidad a la establección sobre el organismo y construccional con lo cual separamos las circunstancias excepcionales con el carácter transitorio de la medida que el Banco Central podrá implementar Presidente planteo y le chego a la presidencia don Jorge Presidente Pizarro lo que piensa el senador García que está pidiendo la palabra y después el ministro una sugerencia presidente si leyéramos todo el proyecto el proyecto de reforma enviado por el ejecutivo aquí está el numeral uno no tengo texto yo como para poder ver qué más dice porque yo siento que estamos confundiendo las circunstancias excepcionales y transitorias con las facultades que se le otorgan al banco y puede que eso estuviera aclarado más adelante pero no lo sé a ver mostremos el mensaje completo porque las indicaciones del senador Monté están todas relacionadas tienen toda la misma lógica entonces veamos qué es lo que se puede Eduardo subir ahí está ahí está completo presidente lo tienen completo en la pantalla lo que pasa es que tiene dos numerales el número dos que intercane el inciso segundo sobre el cual están formuladas las indicaciones y el número dos que incorpora una disposición transitoria relacionada con la vigencia empezará a regir una vez que entre en vigencia en la ley que introduce modificaciones ya pero la segunda la disposición transitoria para entrar en vigencia exactamente solo para eso o sea todo el proyecto está relacionado con la primera frase así es presidente si usted me permite mire yo creo que está bien redactado como está porque se refiere a circunstancias excepcionales cuando agrega y transitoria está reforzando lo excepcional porque eso es evidente pues es algo que tiene un efecto en un tiempo determinado y que ya ya eso tendremos que ver si está definido o no en la ley orgánica constitucional pero en mi opinión lo que hace la palabra transitoria aquí en el texto es simplemente reforzar el carácter excepcional bajo esta circunstancia excepcional y transitoria el banco central va a tener facultades de carácter permanente facultades de carácter permanente para actuar en esas circunstancias excepcionales y transitorias yo por lo menos así lo entiendo ministro presidente yo defiendo la redacción original del ejecutivo me parece que está bien porque usted puede tener una situación excepcional pero que tenga una cierta dirección de transformarse en permanente lo excepcional es aquello que desafía lo que conocemos lo hace significativamente distinto eso por ejemplo ocurre en el tipo de referencias que planteaba como hipótesis el senador Montes cuando hay un cambio de paradigma eso puede ser excepcional respecto a lo que conocíamos pero tenemos carácter permanente entonces acá la frase lo que hace es reforzar que es excepcional y transitorio y eso dice relación con el objetivo mismo del proyecto que es la situación transitoria de la eventual inestabilidad financiera que puede ocurrir y además creo que este tenor que es refuerza como dice el senador García lo restrictivo de la medida porque esta es una facultad excepcional y transitoria del Banco Central conversa bien además con lo que vamos a ver después en la modificación a la LOC que esas dos circunstancias tienen que estar validadas por cuatro de cinco de los consejeros además con una resolución fundada que tiene que responder a caracterizar o a validar los dos elementos de excepcionalidad y transitoria así que me parece que el sentido de la frase por lo menos la interpretación nuestra es el correcto por las razones que dice si me hace lógica senador Lago la propuesta suya es separar lo que es la excepción de la facultad la excepcionalidad de la facultad y aquí se coloca la facultad en forma transitoria estaríamos haciéndole además un problema porque aquí como decía el senador García estamos dando una facultad permanente va a quedar de manera permanente que tiene la facultad para ejercer las situaciones de excepción y transitoria o sea no estamos diciendo que la facultad es transitoria porque con la redacción suya da esa impresión a mí me parece que si aquí lo que queremos recalcar es la circunstancia excepcional y transitoria por la cual el banco central va a poder hacer algo que le prohíbe expresamente el inciso 1 me parece que está bien o es mejor así si no se va a enredar más es mi modesta impresión bueno entiendo que la sugerencia el ejecutivo no le parece razonable y y pareciera que los colegas senadores tampoco lo ven muy muy factible de modificar si no hay otro les pido disculpas porque no sé por qué se me fue el internet a que aparece que es cierto que BTR no funciona yo lo que pediría entonces es votar la indicación ¿no? ¿Se nos habló? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? digo yo entonces está razonable lo que está y aparece Ricardo a mi juicio digamos en la reforma a mí lo que no me gusta de la indicación Ricardo de la modificación es que separando las dos cosas lo que va a quedar como transitorio es la facultad exactamente y no es ese el objetivo la facultad permanente que se ejerce de manera excepcional y transitoria porque uno tiene que ligarlo con el artículo con el primero que el banco central solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras sean públicas o privadas de manera alguna podrá otorgar a ella su garantía ni adquirir documentos emitidos por el estado su organismo o empresa y de ahí viene la excepción y la excepción es transitoria la facultad del banco la tiene y cómo la va a ejercer después está ligado a los votos con cuero un calificado y otras cosas pues eso es la indicación del senador Monte el senador Monte también tiene la lógica de que van todas en la misma línea porque él plantea que puede ser incluso después permanente con un cuero menor incluso y solo en el caso de compra directo establece el quórum de cuatro consejeros entonces el cambio que a mí no me suena entendiendo la idea creo que podríamos dejarlo más más amarrado de manos todavía de lo que queremos bien ofrezco la palabra y si no procedemos a votar la indicación señora Soledad el señor presidente pone en votación la indicación número uno del senador Montes para eliminar la expresión en transitorias senador Coloma en contra senador García en contra no voy a apoyar la indicación del senador Montes porque al final entiendo lo que están el documento que hace el gobierno pero la verdad no me convence creo que esto está bien redactado yo voy a obtener esta indicación está bien redactado el texto principal eso es lo que me ocurre yo siento que no las circunstancias excepcionales que sean transitorias o no no se puede saber ex antes se sabe después si las circunstancias excepcionales fueron transitorias o no por eso que la propuesta que hice que voy a reiterarla más adelante la voy a reiterar nuevamente para que quede en récord es que lo que es excepcional son las circunstancias y esas las vamos a conocer cuando ocurran no hay nada de todas discusiones si son transitorias o no esas circunstancias eso lo determina solamente el desarrollo de los eventos otra cosa es que yo le doy hoy día facultad al Banco Central permanente en la constitución permanentes facultades ya que van a quedar ahí establecidas la constitución para que pueda ejercerlas cuando cuando se den esas circunstancias opcionales pero las va a ejercer de manera transitoria y no de manera permanente pero bueno eso señor Montes yo voy a votar a favor creo que el hecho de que aparezca transitorio en esa en esa parte no aporta nada innecesario y la verdad que no sé a qué se refieren cuando hablan de circunstancias transitorias porque efectivamente esas no se pueden predefinir está bien que sean circunstancias excepcionales y otra cosa distinta son las medidas las medidas son para determinadas situaciones medidas transitorias y no estaría con una capacidad de definir cosas permanentes que no corresponden las medidas se confunden aquí con las circunstancias yo voto a favor me gusta de todas maneras más la redacción de 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 Ricardo Lagos pero y alguna otra variante si se quisiera y espero que los compañeros de constitución nos ayuden en todo esto presidente a lo que ha llegado carlos uno se olvida porque nosotros generalmente nosotros siempre creamos que somos los que le van a la rúbrica a los proyectos y ahora sea constitución eso fue un entreguismo de monte bueno presidente estamos votando la indicación del senador monte no cierto sí para eliminar intransitorias sí ok en contra bien queda rechazada entonces la indicación por tres votos en contra un voto a favor y una abstención a continuación la indicación siguiente amplía la facultad con el artículo hay otras indicaciones hay cuatro hay cuatro indicaciones tres indicaciones más al mismo inciso en el mismo inciso recae la indicación número dos que lo que hace es ampliar la facultad que se está otorgando al banco central para actuar en el mercado secundario también al mercado primario entonces la indicación propone agregar a continuación de el banco central podrá comprar y vender la expresión tanto en el mercado primario como en el mercado secundario bueno yo mira yo esto lo hemos discutido ya en la sesión especial en distintos momentos presidente si quiere y la verdad que aquí no estamos agregando una facultad nueva sino que agregándole a la situación que hoy día tenemos en el mercado que hoy día tenemos para las situaciones de guerra agregándole otras situaciones posibles en lo cual el banco verá si usa o no usa estas operaciones de manera directa con en el mercado primario y por eso queríamos insistir si quieren reconstruir toda la discusión pero insistimos en esto pensando en los escenarios que creemos que vienen es probable que no sean como posiblemente se dan posiblemente pensamos que se dan y por lo tanto bueno si no quieren tenerla ahora no estamos agregando una facultad nueva sino que una circunstancia nueva para usar en un determinado momento muy extremo de la realidad nacional la posibilidad que el banco lo haga ya el banco ha dado todos los argumentos por los cuales cree que no debe tenerla no es efectivo que con esto queremos provocar una crisis financiera y volver a no sé a 300 años atrás o 30 años atrás sino que más bien que el banco tenga esa que se tenga esa posibilidad ante una situación como la catástrofe actual en una situación más compleja eso es todo y si quieren al tiro lo podemos hacer para el artículo la indicación 2 y la indicación 4 que apunta en una especificación de lo mismo pero está Soledad solo para entender bien yo tengo aquí en la indicación se dice agregues entre la palabra comprar y la preposición en la frase tanto en el mercado primario como o la cambió después estamos viendo la indicación que dice que se agrega a continuación de la coma que sucede la palabra vender la expresión tanto en el mercado primario como pero que entonces estas son las anteriores probablemente tienen las anteriores claro entonces lo que le está proponiendo es que quede el banco central podrá comprar y vender tanto en el mercado primario como en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda ya ya está ya está ya está estas son las corregidas entonces ya ahora sí muy bien alguien quiere opinar nos sometemos votación entonces senador coloma contra presidente creo que diferencia de la otra que era discutir yo creo que quedó mucho mejor como como está propuesta en compararse al mercado primario ya es muy diferente eso no tiene es bien aquí sí que es un es una herramienta que yo no todo además quienes fueron en su momento a debatir en el tema sostení que era esto era un tema más complejo porque ahí sí que hay un tema de financiamiento directo del fisco que obviamente a mi juicio y eso es personal hay un riesgo obviamente la autonomía y puede ser un instrumento de financiamiento de déficit muy complejo yo voto en contra de esa indicación senador García voto en contra senador Lagos con esto ya lo hemos discutido antes así que creo que por lo menos ya hicimos nuevo argumento en este tema de idea como voto en contra senador Montes yo voy a votar a favor quiero decirte que conversando con el presidente del Banco Central él hace ver las implicancias que tiene poner este debate poner este tema en debate más amplio yo lo recojo eso sin embargo creo que es bueno dejar establecido que ante una reforma constitucional como la que estamos haciendo este es un tema que podría ser necesario en su momento yo no voy a insistir por lo que puede provocar pero especialmente porque tengo claro que hoy día no es mayoritario pero el hecho que no sea mayoritario no significa que el tema no puede quedar planteado y por eso voto a favor y creo que en algún momento no muy lejano en la historia nos podemos ver en la necesidad también de discutir esto dentro del marco de la autonomía del Banco Central y teniendo clara la experiencia histórica de cómo esto puede llevar a grandes déficit grandes inflaciones y por lo tanto cómo hay que prever esas situaciones también voto a favor presidente yo coincido con el senador Montes que este es un tema que está encima de la mesa y lo conversamos varias veces también con las autoridades actuales del banco yo entiendo yo entiendo que esta es una reforma acotada y si el gobierno se abrió el ejecutivo a hacerla es justamente porque acotado y no a un cambio radical de lo que es el rol del Banco Central pero va a estar encima de la mesa y se va a seguir discutiendo eso no me caga duda por eso seguramente en constitución también va a salir este tema y en la cámara y si a lo mejor no se puede hacer ahora hay todo un debate de una nueva constitución donde seguramente se revisará el rol de las institucionalidades que tenemos hasta ahora yo entiendo que esto va dentro de de medidas acotadas se le ha preguntado a la autoridad si son suficientes hasta el momento se dicen que sí bueno espero que no tengamos que estar discutiendo otra cosa más adelante así que yo voy a votar en contra también yo he rechazado la indicación número dos por cuatro votos en contra y uno a favor enseguida la indicación número tres incorpora después de la palabra fisco la expresión o por empresas públicas con lo cual llega que el Banco Central podrá comprar y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco o por empresas públicas de conformidad a lo establecido en su ley orgánica constitucional con la palabra ministro presidente creo que al igual que en el en el caso anterior del financiamiento en el mercado primario acá hay que entender cuál es el objetivo de esta reforma acotada que puede tener un instrumento más en una situación excepcional para casos en que esté comprometida la estabilidad financiera eso es lo que estamos hablando y en ese contexto honestamente no no logro dimensionar o entender cuál sería la el interés o el rol que cumpliría meter a las empresas públicas creo que eso supone más bien un esquema de financiamiento de empresas públicas que es una movida de financiamiento al fisco al final del día y claramente eso no es lo que está en la idea matriz del proyecto no es insistir sobre ello más aún como explicamos ayer desde el punto de vista de la estabilidad financiera en caso de que ese evento se produjera o estuviera en riesgo y ojalá no sea el caso la compra en el mercado secundario de bonos de tesorería como se explicó ayer lo explicó el presidente del banco para tener también de explicarlo estabiliza el conjunto de las de las tasas de interés de las tasas largas en particular entonces la verdad es que no no se ve cuál sería la razón de meter las empresas públicas en ese en ese contexto y destacar por último además presidente este es un punto que hicimos ayer respecto a descartar de plano que esto pueda verse como un mecanismo de financiamiento del fisco y de ahí nuestra posición también a las compras en el mercado primario que el fisco hoy día tiene amplio acceso a los mercados de capital a los mercados de deuda tanto local como externo y lo mismo ocurre para las empresas públicas y basta ver digamos las emisiones de las principales empresas públicas en el último tiempo más soberanos entonces la verdad es que por distintos ámbitos no no vemos la razón de considerar las empresas públicas en esta ecuación bien ofrezco la palabra señora secretaria sometemos votación la indicación señor presidente ponemos votación la indicación número tres senador coloma voto en contra el presidente creo que efectivamente incorporar el mercado primario tiene que ver un tema de financiamiento directo a empresas y como dijo bien el ministro tienen múltiples alternativas y sobre todo esto también esto es un cambio bien importante sería un cambio bien importante a la facultad del banco central eso le daría también por naturaleza estamos discutiendo comprar las empresas públicas sí por eso no pero no parece que parece que como no parece adecuado a eso me refiero voto en contra señor García voto en contra señor Lagos en contra señor Montes bueno yo voto a favor no no quiero hacer preguntas para no alargar más pero la verdad que entre operar con papeles con bonos corporativos o con los del fisco el efecto que que tienen y la implicancia que tienen y por qué necesariamente se va a convertir en un mecanismo de financiamiento no no me queda nada claro los argumentos que se han dado creo que el concepto de estabilidad financiera puede ser bastante amplio y no veo por qué CODEL Banco de Estado Metro y ENAP que chanzan a tasas como ha dicho el ministro adecuadas que tienen una credibilidad que tienen un conjunto de cosas no podrían ser también instrumentos que estén dentro dependiendo de cada circunstancia dependiendo de cada momento y el objetivo que tenga el banco central adquirirlo o no adquirirlo venderlo o no venderlo yo por eso no entiendo esta rigidez no entiendo el circuncribirlo tanto y la información que yo tengo que en general los bancos centrales operan con ambos tipos de instrumentos tanto los de fiscales como los de como bonos corporativos y bueno pero si esta es la voluntad mayoritaria yo voto en todo caso a favor de la indicación presidente en contra queda rechazada la indicación número 3 por 4 votos a favor y 1 perdón 4 votos en contra y 1 a favor por esto terminan las indicaciones al número 1 porque la indicación siguiente incorpora un nuevo numeral 2 al proyecto presidente ya entonces el el nuevo numeral 2 modifica el inciso tercero del artículo 109 que pasaría a ser cuarto ustedes tienen que mirar entonces ahora en la columna de la en la primera columna y agrega a continuación de la palabra nacional de la expresión nacional porque es la palabra de la coma la expresión o con acuerdo al presidente de la república en caso de declaración de estado de catástrofe o sea con todo en caso de guerra exterior o de peligro de ella que calificará el consejo de seguridad nacional o con acuerdo del presidente de la república en caso de declaración de estado de catástrofe el banco central podrá obtener otorgar o financiar créditos al estado de entidades públicas o privadas ya eh bueno ofrezco la palabra respecto a la indicación presidente para que reiterar o sea se trata de de incorporar dentro de la norma que establece la constitución eh la eventualidad de un estado de catástrofe en determinadas condiciones que podría ser mejor definido como de expresión pero incorporar la posibilidad de que se usen las mismas facultades que en estado de guerra eh no es más que eso ni menos ok nadie más muy bien sometemos entonces a votación la la indicación el señor presidente pone en votación la indicación número cuatro senador senador Coloma en contra senador García en contra senador Lago en contra senador Montes a favor quiero reiterar por las versiones que se pueden dar de estas situaciones excepcionales de guerra que existe se le agrega catástrofe y el que define en definitiva a partir de un procedimiento define el propio banco central no es que lo obliga a esto en condiciones podría ocuparlo por lo tanto voto a favor presidente presidente en contra queda rechazada la indicación número cuatro cuatro votos en contra y uno a favor y el numeral dos del proyecto que es el que incorpora la disposición transitoria tres décimo novena en relación con la vigencia no se formularon indicaciones por lo tanto presidente han sido rechazadas todas las indicaciones formuladas al proyecto muy bien perfecto entonces esto es lo referente a la a la reforma a la constitución las indicaciones pero no me votaba el texto es que en realidad como por las normas de la de la discusión en general y en particular una vez rechazadas las indicaciones se entienden aprobados perfecto sí sí correcto 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 ahora tenemos pendiente el proyecto que modifica la ley orgánica ley orgánica sí donde también hay indicaciones del senador Montes bueno vamos a la ley orgánica entonces pero igual es como raro yo entiendo que no se hará mejor que aparezca votado en general en particular dice usted porque se votó en general y se aprobó por la niña por la niña sí está bien estamos dando por aprobado la sí 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 se aprobó en general retiene lo dicho está bien en pantalla en pantalla tienen un comparado del proyecto de ley que regula la facultad del banco central para comprar y vender en el mercado secundario que tiene incorporadas las indicaciones que envió el senador Montes en el día de hoy aparece un número extraño ahí porque venían en un orden que no era la inauguración del proyecto entonces lo primero que hace el senador Montes es reemplazar el encabezado del artículo único por el siguiente modifíquese el artículo 27 de la ley número 18840 orgánica constitucional del banco central de Chile del modo que sigue está reemplazando el encabezado original porque el encabezado original solamente introducía los siguientes incisos segundo y tercero nuevos está haciendo una modificación distinta en las indicaciones digamos que presenta enseguida y por eso modifica el encabezado perdona la soledad pero esta el mensaje del proyecto del que está en la segunda columna ¿cierto? el mensaje es de la segunda columna y las indicaciones están en la tercera columna ya lo que pasa es que ¿por qué dice usted que está modificando el encabezado ¿en qué indicaciones modifica el encabezado el senador Montes? en la primera que ustedes tienen a la a la vista que está con el número dos marcado en amarillo ahí se cambia claro claro él reemplaza el encabezado del artículo único que en este momento dice intercalas en el artículo veintisiete los siguientes incisos segundos y terceros nuevos él lo reemplaza por otro que dice modifíquese el artículo veintisiete de la ley de ocho mil ochocientos cuarenta orgánica constitucional del Banco Central de Chile del modo que sigue pero la verdad no es el encabezamiento es como la presentación la introducción claro claro es como un conjunto enorme claro porque después por lo menos las indicaciones que yo tengo después viene la letra elimina esa expresión transitoria la letra B mediante acuerdo fundado optado por el voto favorable de cuatro del consejero y después viene el mercado primario como bueno ahí me perdí en nuevo sí lo que pasa a ver es que en realidad hay un tema tal vez con la presentación de las indicaciones en el en el documento no en el comparado que ustedes tienen porque el comparado se tuvo que hacer siguiendo el orden del articulado pero en el documento que presentó el senador Montes la indicación que estaba asignada con el número uno tal vez es más fácil de seguir porque además sigue la misma lógica de las indicaciones que presentó al proyecto de reforma constitucional y si quieren si quieren vamos en ese en ese orden y lo mejor bien mejor así ya entonces la primera indicación presentada por el senador Montes modifica el nuevo inciso segundo propuesto para eliminar la expresión y transitorias que ustedes ya rechazaron en el en el en el en el en el en el si quiere repitamos la la votación anterior y evitamos los argumentos no sé respecto a eso por lo menos yo sugiero que votemos juntas las letras A, C y D porque ya lo discutimos lo que no hemos discutido es la letra B según entiendo yo efectivamente votemos la una por una aunque se repita lo anterior presidente es la eliminación del foro ok pero ayuda a buscarlo respecto de la letra eliminando la expresión transitoria la letra C tanto mercado primario como y la letra D por empresas públicas se rechazan por cuatro votos contra uno no así fue la primera no creo en transitoria hubo una abstención yo mantuve la primera el senador Lago yo en el en la indicación uno A de la que estamos viendo ahora yo más tendría para ser consistente con lo que dice la primera votación entonces no pido la palabra nada más que para razonar sí déle nomás es que aquí estamos transcribiendo lo que dice la constitución entonces la ley orgánica es algo distinto de la constitución es bien raro porque justamente la ley orgánica está diciendo está emitiendo lo mismo y pegando algo pero si uno borra transitorio eventualmente imaginemos que resulte que dice que la ley orgánica va a ser distinta de la norma constitucional así que por eso pido reflexionar en función de lo que significa es que por eso es que es bien raro que estemos legislando en simultáneo eso es bien raro yo estoy de acuerdo que deberíamos haber resuelto el tema constitucional y con eso afirme se le introducen modificaciones a través de la ley orgánica a la ley orgánica pero bueno ya no lo hicimos eso es lo que está diciendo el senador Coloma senador Lago si si uno gana arriba en la constitución lo lógico es repetir lo mismo es repetir lo mismo abajo que quede expresado en la ley orgánica lo que se establece en la constitución así debería ser si y eso es lo que estamos haciendo estamos tratando ahora si no se aprueba la constitución habrá que adecuar la ley orgánica nuevamente bien entonces ¿qué idea de repetir? bueno mi comité mi comité era más general presidente me permite pero justamente por eso el banco central y el ejecutivo han dicho legilemos simultáneamente lo constitucional y lo ley orgánica lo lógico sería primero la constitución queda eso listo y a partir de eso vemos la ley orgánica pero queremos facilitar para que esto avance por eso estamos aceptando que ambas cosas se vean simultáneamente nada más es probable que en el camino puedan haber enredos con esto pero eso es lo que estamos haciendo eso es o sea es extraño está bien pero hagámoslo porque permite avanzar así es bien entonces las letras A, C y B se rechazarían por la misma votación con que se rechazaron las indicaciones similares en el punto de reforma ¿En algún lado usted mantiene su obtención? Sí, claro respecto a las citas ok vamos a la letra B entonces bien la letra B elimina la frase mediante acuerdo fundado adoptado con el voto favorable de al menos cuatro consejeros ofrezco la palabra no, no, presidente el senador Motti fue el ministro no, el sentido de esto no es otro que en un consejo de cinco con la manera en que se genera este consejo la verdad que esto tiene muchas implicancias y no voy a entrar en ellas pero el hecho de que vote decida por mayoría es lo suficientemente potente como para poder efectivamente representar una voluntad del consejo agregarle el cuarto con esta modalidad de elección la verdad que claramente pone en discusión la modalidad para generar el consejo al propio banco independiente de la calidad que tiene la actual como decía este niño Arraus que decía que era lo mejor que había habido nunca pero pero yo creo que que es una exageración subir el quórum para tomar una decisión que en general los bancos centrales la tienen mucho más incorporada en su cotidianidad de acuerdo al tipo de desafíos que enfrentan no le veo ningún sentido subir este quórum en general y en particular con la manera de generar el directorio actual Ministro al contrario le veo al máximo sentido porque acá hemos insistido un año otra vez en que esto es una circunstancia excepcional casi me debería decir o agregar excepcionalísima y transitoria fundada en un riesgo de estabilidad financiera o de la misión de velar por el normal funcionamiento del sistema de pago y en ese norte naturalmente como señala la propuesta del ejecutivo el banco central y su consejo tienen que fundar las razones que estamos teniendo a la vista y tienen que además justificarlas o tomar una decisión basada en un quórum elevado que se condice naturalmente con la naturaleza de una situación excepcional transitoria y que diga relación con la estabilidad financiera así que no me imagino como una decisión de tal relevancia si estamos de acuerdo con la excepcionalidad y la transitoriedad no podría tener una fundamentación un voto fundado y que además no tuviese un alto quórum de forma tal de avalar aquello así que me parece que esta prerrogativa es indispensable como la planteamos ayer al presentar el proyecto es uno de los desresguardos que se ponen sobre la balanza precisamente en el objetivo de que estamos o en la idea que estamos frente a una decisión de carácter excepcional transitoria y que dice relación con la estabilidad financiera con la palabra puedo hacer una consulta al presidente del banco central hay algún tipo de decisión que el consejo del banco requiera este quórum calificado distinta a esta porque yo sé por ejemplo que en que se lloró en en el directorio de televisión nacional se requieren cinco de siete para nombrar al director ejecutivo en codelco yo me imagino entiendo que hay un quórum parecido también es un quórum calificado no sé en otras instituciones pregunto si el banco en algún tipo de votación tiene este quórum cualificado yo entiendo que sí que para otras decisiones actualmente las decisiones por ejemplo las decisiones de de política monetaria las de la rpm se toman por mayoría simple hay algunas decisiones que que tienen un quórum superior en los artículos diecinueve y cincuenta creo que el fiscal quizás lo puede explicar más específicamente pero son son casos que no tienen que ver directamente con la política monetaria no sé si pero hay por un calificado pero para qué circunstancia si estoy a ver se refiere a no sé Juan Pablo Juan Pablo si lo puede desarrollar tiene la palabra Juan Pablo Araya el micrófono el micrófono ahí sí ahí sí presidente ¿me escuchan? sí básicamente son los casos del artículo 19 y 50 que citaba el presidente el 19 es cuando el ministro hacienda ejerce esta facultad que está citada de hecho en este mismo artículo de suspender hasta por 15 días un acuerdo en ese caso el consejo por la mayoría total de sus miembros o sea por la unanimidad puede insistir en que el acuerdo se lleve a efecto de inmediato sin esperar los 15 días y el otro caso el artículo 50 es cuando el consejo ha resuelto aplicar controles cambiarios el que el presidente que el ministro de hacienda tiene ahí una facultad de veto bueno el consejo también puede decidir insistir en llevar a cabo esos controles cambiarios si es que lo aprueba la totalidad de los miembros del consejo son casos que se requiere unanimidad y es para revertir el ejercicio de una facultad que tiene el ministro de la evaluación ok presidente no lo hago si para para explicarlo de otra forma para entender la TPM se fija por simple mayoría o mayoría simple voy a hacer una pregunta perdón mi ignorancia o no perdóneme pero es mi ignorancia para estos efectos requiere que sesionen los 5 consejeros siempre o pueden sesionar 3 consejeros y la votación es 2-1 y simple mayoría una pregunta que hago para tomar las decisiones ¿en cuáles otras circunstancias no se aplica la simple mayoría a excepción del ejemplo que usted dio? que eso es como para revertir una medida en la facultad bueno ya está bien tiene razón el consejo adopta una medida el ministro de Hacienda piensa distinto y ustedes pueden forzar sobre el ministro de Hacienda a partir de la unanimidad es correcto se eleva el quórum pero mi pregunta es ¿qué otros casos tenemos esto de 4 quintos? si es mayoría absoluta está preguntando también sí porque si hay 3 o sea si se requiere mayoría absoluta la decisión es un quórum calificado que tenemos nosotros las decisiones se toman por mayoría de los consejeros en ejercicio y al mismo tiempo hay un quórum mínimo para sesionar tanto en las reuniones de consejo como en las reuniones preparatorias del consejo hay casos hay casos en los cuales el consejo del banco ha estado compuesto solo por 4 integrantes porque ha estado pendiente el nombramiento de un quinto consejero pero han sido periodos relativamente breves y solamente ocurrió me parece que en 2 o 3 ocasiones presidente ¿se puede complementar? ¿se puede complementar? sí suelo complementar efectivamente para sesionar el consejo requiere un quórum de 3 consejeros y por lo tanto una reunión de política monetaria se podría hacer con 3 consejeros lo que ha ocurrido es que se han realizado con 4 porque ha estado vacante el reemplazo de un quinto consejero que expiró su cargo y en ese caso en esos casos la decisión se abota por la mayoría de los que asisten o sea una reunión de política monetaria la decisión podría eventualmente tomarse con la mayoría de 2 consejeros si es que el consejo está constituido en ese aumento por 3 asistentes y respecto de otros casos en que se requiera un quórum especial la verdad que este de 4 quintos no lo vamos a encontrar pero sí vamos a encontrar otros casos en que se requiere el quórum de la mayoría del total o el de la unanimidad la unanimidad son bien escasos son las dos situaciones que mencioné y la mayoría del total tiene que ver con algunas decisiones específicas por ejemplo la que tiene que ver con remover algunos funcionarios superiores del banco entre los cuales me encuentro yo así que me ha gustado que hiciste ese resguardo y otras que tienen que ver con por ejemplo aceptar depósitos del fisco definir las tasas de encaje monetario y alguna y alguna otra pero son decisiones que requieren como digo la mayoría del total o sea tres consejeros este sería el primer caso en que se requiere o que se fija un quórum de cuatro quinto ya o sea variado por un calificado claro ya muy bien eh ministro usted quería decir algo no presidente no simplemente yo quería refrendar insistir en que ante una medida excepcional naturalmente los quórums son distintos eso es parte de la esencia de cualquier proceso no es simple mayoría no es mayoría simple de hecho la propia modificación a la constitución tratándose de materia ultra relevante exigen foros distintos no solo en Chile sino que en todos los países del mundo esa es una regla que bien recordaba Busson ¿no cierto? la mayoría exigida tiene que ser mayor cuanto mayor sea la importancia o excepcionalidad en este caso del tema que se discute así que me parece perfectamente consistente con los recuerdos que señalábamos acorde a la importancia del tema muy bien senador Coloma sí sobre todo vimos que esto incluso que fue objeto de una reforma constitucional que se dice lo de transitorio eh y lo excepcional o excepcional y transitorio es justo obviamente ese carácter de medida requiere una una mayoría distinta una simple mayoría además como son cinco una simple mayoría para este efecto es bien raro pero es como como tres de cinco digamos y obviamente uno que requiere que sea más exigente para el efecto de gatillar esta excepción que insistimos es excepcional y transitorio así que conforme a más lo que ha explicado el presidente del banco uno puede entender que en esa grabación este tipo de medida requiere un acuerdo más más macizo cosa además que el banco generalmente lo ha hecho así que hay un mercado que lo van a usar de buena medida eh presidente si don Mario si presidente si me permite respecto de la de la indicación misma creo que es importante sería importante distinguir entre la primera parte que hace referencia al acuerdo fundado y luego la votación eh porque eh me parece que es claro que si es una facultad que se reserva para situaciones excepcionales eh eh en que eh eh en que y por razones de continuidad de pago interno y externo eh me parece que es lógico que tenga que haber un acuerdo fundado porque el que tiene que referirse a esa circunstancia excepcional luego está el tema de la de la mayoría que se requiere eh y en esto si bien actualmente no existe eh esta norma de 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 cuatro consejeros la verdad es que en general para este tipo de cosas eh por lo menos uno siempre busca el mayor acuerdo posible eh y no es no es un un requerimiento mayoría que por lo menos en mi experiencia como presidente del banco me como en particular o sea en el consejo del banco por lo menos mientras yo estaba como presidente creo que ha habido una sola oportunidad en que en una RPM se ha votado tres contra dos en general cuando ha habido algún algún consejero que vota en contra es o sea cuatro contra uno eh y en la gran mayoría de los casos las decisiones se toman por unanimidad entonces el que se haya este requerimiento distinto de de lo que es habitual creo que tiene que ver con la excepcionalidad que se que se busca eh y por lo menos en mi experiencia como presidente no aparece algo particularmente eh complejo como como requerimiento ok bien eh está claro señora secretaria a mí me entró una una duda si nosotros no hemos votado en general la ley orgánica efectivamente usted tiene razón reparamos en eso hace un par de minutos y estábamos esperando el momento para hacerlo presente eh efectivamente no se votó en general no sé si quiere ponerlo en votación al tiro o sea porque ya votamos en negaciones tenemos que votar primero en general lo pone en votación en general entonces el proyecto presidente senador Coloma a favor senador Lagos perdón senador García a favor senador Lagos eh a favor senador Montes a favor presidente a favor y el aprobado en general entonces por la unanimidad de los integrantes de la comisión el proyecto ya y votemos ahora la indicación en cuestión el señor presidente pone en votación la letra B que elimina la frase mediante acuerdo fundado adoptado con el voto favorable de al menos cuatro consejeros eh senador Coloma a favor a favor a mí me parece que es una norma bien importante que va en línea con la excepcionalidad que se había planteado y creo que garantiza generalmente generar acuerdos máximos en esta materia tan tan importante voto a favor a favor a favor de eliminar la frase a favor de la norma en contra de la indivisión sí 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 pero quería que quedara claro senador García me expliqué votaste al revés senador García no no está argumentando de forma completa que es muy importante soy partidario que sea un acuerdo fundado y también partidario del quórum de cuatro consejeros voto en contra de la indicación senador Lagos micrófono Ricardo disculpa voy a votar en contra de la indicación creo que quería hacer fundada la decisión tal yo yo estoy ahí procediendo de a poco entonces creo que creo que exigir un alto quórum para este tipo de excepcionalidad creo que es importante doctor Montes no yo en relación a lo del acuerdo fundado creo que efectivamente no es lo mismo que el quórum y en fin entiendo que muchas decisiones del banco deben ser fundadas respecto a lo que dice el presidente del banco que una cosa una cosa es buscar acuerdo unánime en muchas de las materias y otra cosa es que haya un quórum restrictivo que limite que obligue con la modalidad de generación de esta de esta instancia en nuestra legislación claramente esto este tipo de cosas ponen en discusión la manera de generar los directores que serán parte de la reforma constitucional posterior en términos generales yo entiendo de que esto de no poder operar con los bonos corporativos de empresas públicas este quórum adicional que se pone excepcionalmente también como también la norma especial de que esté presente el ministro de hacienda que siempre puede entrar siempre puede estar tiene la facultad permanente es una visión como muy a la defensiva respecto a esta facultad del banco central de operar con este tipo de instrumentos no convencionales y al menos lo que yo conozco en muchos bancos centrales del mundo estos instrumentos no convencionales son parte de su gestión bastante frecuente que le permiten por lo tanto ser mucho más incisivo y no solo operar vía tasa de interés y por los instrumentos más típicos yo voy a votar a favor de la de la indicación y creo que este es un tema más global que solamente este punto concreto que sean cuatro o cinco yo estoy estoy por bajar el cuero respecto a esto y mantenerlo entre los cueros normales presidente parece que de nuevo perdimos la conexión creo que se cayó la conexión si no está que incorporé su voto al final presidente Ricardo asumo nuevamente circunstancias excepcionales pero de carácter transitorio dos veces en un día la excepcional de ahí pero aquí no hay quórum me la tomé nomás ya ok se le va a consultar al final si logra está ingresando muchas gracias menos que el ministro de educación el de cultura algo pasa Ricardo cada vez que me sacas del me sacas del suma mi confiesa yo no yo no creo que tenga la capacidad de llevar todos mis pensamientos a la acción de esta manera porque estaría en otro plano ya presidente ¿cómo vota usted? ¿cómo vota usted la eliminación de esa frase presidente? yo voto voto en contra de la indicación muy bien queda rechazada entonces la indicación con cuatro votos en contra y uno a favor la indicación E ya perdió sentido porque se rechazó la indicación que incorporaba la norma entonces no sé si el senador Montes la retira o o sea de hecho sería inconstitucional si la nueva constitución pero está bien déjelo elimínelo sí déjelo retira retira la Carlos está bien la retiro luego hay una indicación la letra F que elimina la oración además para estos efectos se citará especialmente al ministro de Hacienda al asesor respectiva quien podrá ejercer las facultades establecidas en el artículo 19 de esta ley ofrezco la palabra no presidente no estoy pensando en el actual ministro de Hacienda para que no lo tome así estoy pensando así se entendió así se entendió estoy pensando más bien en Aninat no crees que no era importante que lo aclarara en todo caso no crees que no bueno esta es una facultad que tiene esta facultad la tiene permanentemente el ministro de Hacienda entonces más bien es dar una señal en el sentido de restringir el uso de estos instrumentos no convencionales que otra cosa y por lo tanto no tiene ningún sentido ponerlo acá siempre tiene esa facultad sí pensarlo raro ¿por qué no la retira mejor? porque el el ministro está en el consejo por eso eso es lo que sostiene el senador Monte porque la facultad que viene incluida en el proyecto del ejecutivo es innecesaria porque está en está en otro artículo de la ley orgánica no sé cuál es la opinión es redundante ese es un poco el argumento del senador Monte así es así es no sé la opinión de de don Mario o de don ¿por qué no pusieron ministro de Hacienda? ¿se cita siempre especialmente o o puede participar? no sé no, no pasa en lista en todo caso pero puede participar va nomás va no, no esta es situación especial fíjese está bien como sin el ministro parece no ahora sí estoy presente no esto refuerza en las facultades que se le confiere al ministro de Hacienda que estaba establecida en el artículo 19 de esta ley que como usted sabe puede pedir o una vez efectuada la votación del consejo puede pedir una postergación de su obligación de 15 días eso es lo que está puesto acá en el fondo presidente y de nuevo teniendo la luz la excepcional de la medida que se estaría tomando eventualmente la importancia que se reviste todo lo que estamos obrando aquí tiene que ver con poner pesos y contrapesos institucionales a una decisión dada la importancia de la decisión que se podría estar tomando o sea esto lo ponen para justamente establecer con mayor razón la excepcionalidad de las medidas que se van a tomar y a usted don Mario le parece que esté el ministro de Hacienda ahí si está especialmente o no presidente es decir la a ver la facultad que tiene el ministro de Hacienda para asistir a las sesiones del consejo es respecto de todas las sesiones el artículo 19 de la ley orgánica dice luego de señalar que podrá asistir a las sesiones del consejo con derecho a voz dice que normalmente se le comunicará al ministro previamente por escrito toda sesión de consejo y la tabla de asuntos a tratar entiendo que lo que se plantea en este en este inciso es que se le cita especialmente dada la característica de las decisiones que se van a adoptar ahora de ahí en adelante tiene las facultades que están señaladas en el mismo artículo 19 en los incisos siguientes en la práctica lo que ocurre es que el ministro se le cita especialmente a las reuniones de política monetaria sin perjuicio que se le comunique los temas que están en la tabla del resto de las sesiones de consejo entonces entiendo que lo que se busca acá es que requerir que haya una una situación expresa por las características de la decisión que se va a tomar es para asegurarse que va a estar presente dice usted claro en el fondo eso es lo que entiendo yo que es lo que se busca en este artículo inciso perdón ok prometemos la votación bien se pone en votación entonces la invitación número letra F senador Coloma esta es la 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 el senador Lago elimina además para estos efectos necesitará el ministro yo no he presentado indicaciones que recuerde no perdona el senador monte solo el senador monte presentó indicaciones en contra senador garcía y prefiero que quede expresamente el día de mañana se puede generar alguna alguna opinión en fin prefiero que diga expresamente que se debe citar al ministro de asiento voto en contra senador Lagos si voto en contra de indicación entiendo el sentido pero la verdad que está contemplada ya la situación pero con más entusiasmo pero por qué si no me gusta votar en contra de esas indicaciones de amigos ya senador montes yo yo voto a favor en primer lugar repito ahora que está dentro del ministro que esto no es contra el ministro en particular porque podría ser contra ni nada contra pero es más bien porque esto ya está ya está en la ley actualmente va a todas las sesiones le informan como se nos ha dicho la facultad del artículo 19 de esta ley las tiene permanentemente entonces más bien dar una señal en el sentido de que de que esta forma estos instrumentos no convencionales para la acción del banco central requieren como muchos contrapesos como ha dicho el ministro y no la lógica más normal yo creo que esto en los bancos centrales en muchos bancos centrales al menos en el europeo y en otros se usa con mucha más fluidez y más que dar una señal de que es algo demasiado contrapesado yo voto a favor aunque sé que me gustan puramente por más porque ya lo tienen ¿Presidente? porque abunda no daña dice el refrán yo voto en contra de la indicación queda rechazada entonces la indicación es que por cuatro votos en contra y uno a favor las restantes indicaciones que aparece asignada con el número dos y que a su interior tiene un número uno y después un número tres dice en relación con materias que ya fueron rechazadas reemplazas en el actual inciso tercero la expresión de acuerdo de la la retira senador Montes sí está bien entonces con eso presidente se habría votado en general la iniciativa y rechazado las indicaciones presentadas y por lo tanto aprobó en particular también efectivamente aprobó en particular muy bien faltan estas indicaciones perdón ¿perdón? ¿cuál falta Eduardo? ¿la tres también? ¿o se referían a eso? a eso justamente nos estábamos refiriendo bien en consecuencia entonces quería despachado la reforma y el proyecto de ley orgánica ¿puedo decir una cosa presidente? está bien está despachado no mira para mí no es no es como estar en una situación así de de tener de tener que estar expresando ciertos matices y ciertas visiones distintas sobre esto quiero decir que yo no he querido politizar este debate porque efectivamente lo podríamos haber llevado a un debate más constitucional que va a venir en el proceso constituyente esperamos que no es entre los que están por la autonomía y los que no están por la autonomía porque esa es una caricatura es repensar la autonomía a la luz de las nuevas realidades de los nuevos desafíos a partir de la experiencia tan rica yo valoro mucho la autonomía que ha tenido el Banco Central pero hay que necesariamente proyectarla mirarla para adelante yo especialmente no lo he hecho no he querido sobre politizarla por las conversaciones con Mario Marcel en el sentido de los riesgos que tienen en la incertidumbre que hay en hoy día en los mercados financieros respecto a Chile poner generar un cuestionamiento muy muy de fondo creo que sería bueno hacer una discusión más tranquila en el debate constituyente por eso no lo no lo he planteado acá y no he querido sobre politizarla y hay gente que quiere sobre politizarla y tiene su derecho pero creo que ahora estamos creando un instrumento que le permite al banco responder mejor al momento en el mercado secundario y eso yo lo apoyo y por eso hago respecto a las otras materias lo que señalo quiero dejar en claro porque para mí es incómodo tener diferenciarme del resto de la comisión de la de la oposición pero tenemos matices y es propio de la vida democrática quería hacer esa clara gracias senador presidente senador lago si no se me adelantó el senador monte porque yo quería hacer una respecto a este proyecto que estamos despachando hacer también unas reflexiones ya a partir precisamente de lo que ha sido la intervención y el objetivo buscado por el senador monte que en algunos varios temas yo lo entiendo y creo que coincidimos pero precisamente me pareció prudente desde el punto de vista de mi perspectiva legisler en este proyecto en función precisamente de lo que viene para adelante porque va a haber una discusión constituyente muy compleja en donde creo que es importante que uno vaya también sentando sin ánimo de politizar hoy día esto pero ahí fijando dónde se va a parar uno en esta materia porque cuando cuando se pone el ejemplo de otros países son países que tienen comillas normalidades distintas que las nuestras un país en donde se pone en duda todo lo que se hizo durante 30 años donde la institucionalidad se pone en cuestionamiento donde se duda de todo en donde yo conozco parlamentarios que están por terminar con la autonomía del banco central y cuando veo la forma en que hemos encarado la crisis más allá de los errores que se han cometido que no han sido pocos y graves la verdad que tenemos una institucionalidad a la cual pararnos y esa institucionalidad fue la que construimos durante 30 años ya ahí tenemos los ahorros ahí tenemos la credibilidad de las instituciones ahí está cómo nos evalúan afuera la capacidad que tiene el banco central de hacer lo que tiene que hacer entonces por eso mismo es que me parece muy importante al cierre de este debate dejar plasmado esto que está de fondo podemos discutir el rol del banco central en un sentido más amplio no me cierro a eso pero me parece que que también uno da señales con esto entonces cuando yo veo que hay colegas no sé si de camino pero por lo menos de sector que ponen en duda todo lo que se ha hecho y no se valoriza nada o muy poco y se defían de menos y todo se ha aportado no es cierto no todo se ha aportado entonces yo por eso que creo que había que darle este espacio al banco central de estas instituciones entendiendo que viene un proceso constituyente que yo apruebo lo busco con ganas con entusiasmo que se apruebe tengamos asamblea constituyente todo eso y hay cosas que yo voy a defender y que vamos a coincidir mucho y otras que otros no van a querer pero yo tengo que dejar plantado el tiro este tema por eso es que esto es importante y entendiendo lo que hacía no publicizarlo hoy día por las señales para afuera pero también no es menos cierto que si dejamos todo abierto en duda eso también genera señales para afuera basta ver los informes que están saliendo sobre Chile y que todo va bien hasta que dicen mire está abierto el tema institucional hay duda de qué va a pasar con el proceso constituyente hemos visto los informes de otras cosas que no me gustan pero de influyentes consultoras empresas internacionales que se dedican básicamente a ponernos notas todos los días a mí no me gustan pero las notas me las ponen igual entonces de esa perspectiva señor presidente que creo que este debate hay que administrarlo de la manera más responsable posible pero hay que fijando al tiro lo que va a ocurrir porque vamos a tener un proceso constituyente y ahí vamos a tener que también definir cómo lo hacemos y yo solamente decirles que estoy por reformas muy profundas en Chile de muchos tipos pero dentro de un marco y ese marco a ratos parece que nos comparamos por algunas cosas con países que le ha ido bien y para otros nos quedamos cortos eso es todo gracias gracias senador senador Coloma presidente yo creo que este es un debate político y es importante que la política sea en cada instante en cada momento hemos estado hemos estado los últimos 50 días sometido a una emergencia que no vamos a describirla nuevamente que es muy dramática que nos tocó estamos acá y el debate a propósito de esta reforma constitucional que no hay menor en un escenario es muy importante y tener capacidad de llegar a acuerdos en un escenario claro que no son menores porque yo hice la pregunta del poder presidente creo que esta esta norma nos ha cambiado creo que eventualmente en muchos años digamos muchas décadas y yo creo que que es muy valioso y yo creo que cada uno va finalmente generando su punto de vida es bueno llegar a acuerdos macizos que nos ayuden a enfrentar adicionalmente mejor eventuales momentos como el que estamos viviendo yo lo valoro yo no quiero decir que aquí queda todo sugeritado por una fútula de todo pues dice de nuevo pero yo valoro que en este escenario haya habido capacidad del gobierno del Banco Central la Comisión de Hacienda espero que así sea el espíritu para generar algunos cambios que parecían indispensables yo no no lo minimizo no digo que esto es una coma un punto seguido yo creo que esto es bien importante y yo por lo menos quería valorar el espíritu para estos efectos gracias presidente terminó senador dije muchas gracias gracias senador bien senador ministro señor senador antes por favor adelante no senador García parece que nos ha pedido la palabra no ok no presidente yo quería primero simplemente agradecer la el debate y la votación de esta de esta Comisión de Hacienda que es tan tan importante en un proyecto de la máxima importancia presidente yo quería refrendar y explicar justificar el carácter minimalista de esta reforma que si bien es un artículo una modificación acotada en la Constitución como se ha dicho acá tiene tiene un sentido claro e implicancia potente lo cual exige máxima prudencia en el uso de esta facultad extraordinaria excepcional excepcionalísima transitoria que se le confiere al banco porque lo he dicho lo hemos dicho acá estamos velando por algún escenario que comprometa la estabilidad financiera y el banco tiene que tener instrumental para eso ojalá esto me parece un sentido para entender este proyecto ojalá se facultaron la CUP nunca pero tiene que estar ahí para poder responder con agilidad yo soy el tenor de la reforma estabilidad financiera no hay otro norte no hay otro objetivo en caso alguno está el financiamiento del fisco no me cansaré repetirlo por las razones que hemos invocado y por eso se deja de lado también el financiamiento en el mercado primario el tema de las empresas públicas aquí se han planteado argumentos esa postura muy valorable es muy legítimo pero creo que no reforzar que esto se inscribe en tener a la vista o tener a disposición un instrumental excepcional que tenga como norte velar por la estabilidad financiera y por el mandato uno de los mandatos fundamentales del banco que es el normal funcionamiento del sistema de pago así que agradecer eso ojalá la discusión se pueda seguir entendiendo que ese es el objetivo perseguido y de ahí la excepcionalidad y los pesos y contrapesos que esto exige incluyendo las normas de coro del consejo y la resolución fundada respecto a su actual así que agradecer presidente y hacerle por último una pregunta práctica cómo sigue la tramitación del proyecto si va directo a la sala si hay otra instancia previa muchas gracias bien bueno creo que Mario quiere hablar sí presidente por su intermedio presidente yo quería simplemente agradecerle a la comisión porque este es un en este en este proyecto y en esta votación de hoy se refleja un un diálogo que comenzó con la comisión en torno al tema de las facultades del Banco Central a fines de marzo que lo discutimos cuando se presentó el informe de política monetaria de marzo el primero de abril luego la sesión especial que se dedicó a este tema y en esa y en esa discusión que tuvimos que extendía el esta prohibición de financiamiento del fisco también del financiamiento indirecto nació de un elemento de por así decirlo de desconfianza que era el riesgo de que de que se usaran resquicios para financiar al fisco creo que lo que tenemos hoy día en la votación de hoy es más bien un acto de confianza hacia el banco hacia la manera y que en buena medida es producto de la manera en que el banco ha funcionado durante ya vamos para 31 años y que por lo menos en el periodo que a mí me ha tocado como consejero y como presidente hemos tratado no solamente de ejercer con la mayor transparencia posible sino que también demostrar presidente que un banco central autónomo no es un banco rígido ni estático ni estático ni aislado del resto del país y quisiera agradecerle a la comisión que a través de esta votación nos esté dando un instrumento adicional para tener la flexibilidad para poder responder a circunstancias cambiantes y a escenarios tan complejos como los que enfrentamos hoy día así que creo que aquí hay harto de lo que ha sido reflejado harto de lo que ha sido la evolución del banco desde el momento en que se pensó cómo podría funcionar un banco autónomo a cómo en la práctica ha ocurrido y por esa vía cómo esta comisión en esta votación ha reflejado esa confianza en nuestra institución así como la del ejecutivo que presentó este proyecto así que quisiera agradecerles por esa razón y también pedirles que en lo que resta de la administración de este proyecto sin duda va a ser importante la opinión de los integrantes de la comisión porque son con los que hemos discutido estos temas más a fondo otros parlamentarios que participen en las votaciones que siguen en la sala en otras comisiones no han tenido el diálogo que hemos tenido con ustedes entonces creo que es bien importante muchas de las cosas que aquí se han señalado y que ojalá se puedan ir recogiendo lo que resta de la tramitación del proyecto gracias presidente muy bien bueno efectivamente se recoge o quemamos una etapa en un diálogo político respecto al rol del banco central y sus posibles modificaciones esto en en el mes de marzo a fines de marzo planteamos la necesidad de discutir y dialogar sobre esta materia se presentaron dos reformas constitucionales tanto por el senador monte y por mí para justamente generar un un debate y hacerlo con la calma y con la seriedad que se requiere y no estar obligado después por las circunstancias y creo que a la larga fue positivo porque se fue generando una socialización de que iba a ser necesario tomar algunas medidas a propósito de la evolución sobre todo en la parte económica y social que está teniendo y los efectos que tiene la famosa pandemia en nuestro país no solo en la parte sanitaria sino en los temas económicos y sociales y efectivamente este es un debate más de fondo que se abrió hay mucha gente que opina con conocimiento de causa recibimos mucha información opiniones bien distintas todas con argumentos legítimas y me imagino yo que el ánimo que espero siga imperando sea en buscar lo que sea mejor para el país y además dotar al banco de las herramientas que permitan ayudar a la estabilidad financiera eso es lo que buscamos de manera que la forma como se ha llevado adelante esta discusión ojalá la podamos replicar si es que se da en la comisión de hacienda la verdad que no tengo todavía la información de si los comités aceptaron o no la petición si esta mañana lo acordaron lo acordaron entonces yo creo que lo que hay que hacer es le digo al ministro y al presidente del banco central es pedir que la comisión de constitución se reúna la brevedad se reúna la brevedad y pueda conocer el informe nuestro y lógicamente tener el diálogo con usted de manera que pudiéramos pensar en despachar esta semana la reforma porque si queremos que sea efectiva tiene la discusión inmediata yo entiendo que la discusión inmediata cuando vence en jueves entonces con mayor razón si la comisión de constitución puede funcionar hoy día o mañana el jueves en una sesión especial se podrá discutir este tema supongo si los comités han tomado la decisión de pasarlo a constitución también habrán pensado que tenemos hasta el jueves para despachar y esa es responsabilidad también del gobierno secretario general de la presidencia me imagino yo que trabajará en esa línea con la gente de la comisión de constitución senador monte micrófono senador no una una cuestión que le planteé en su momento al presidente del banco central como opinión personal pero yo creo presidente de que necesitamos dedicarle un poco más tiempo a pensar lo de escenario 2022 o escenario futuro y ojalá que el banco central se ponga a la cabeza de esto tiene 80 economistas muy calificados y por lo menos un cuarto deberían dedicar todo su día a pensar qué es lo que viene porque viene en realidad nueva que requieren respuestas nuevas y como por ahí se dice cuando uno tiene más clara la respuesta en los momentos oportunos tiene posibilidad de tener mejor resultado yo creo que fundamental sé que la tarea del gobierno es más compleja porque tiene que sortear lo inmediato pero creo que el banco central debe ser un lugar que hoy día piense un poquito anticipe un poco lo que viene yo por eso sugiero que haya un grupo importante de futuro que haya un grupo de futuro dentro del banco central eso muy bien entonces vamos a dar por finalizar la sesión agradecer la participación a don Juan Pablo a don Mario Marcel al señor ministro de Hacienda a Soledad Eduardo y a cada uno de los colegas nosotros nos tenemos que trasladar a la sala ya está funcionando hace un rato supongo así que habiéndose cumplido el objetivo de la sesión se levanta muchas gracias muchas gracias presidente nos vemos nos vemos muchas gracias